El país está ahí a punto de entrar a una consulta. Les pido de favor a las autoridades y medios de comunicación, escuchemos a los dueños de casa. Bien, compañeros, nosotros como Kichwa Bocatiputini hemos llegado acá para respaldar estos inconvenientes que estamos ahora, que dicen que el petróleo que tiene que quedarse bajo tierra. Nosotros como Kichwa no queremos que se quede bajo tierra. Queremos que se explote, ya que nosotros, por el apoyo de las petroleras, estamos manteniendo. La educación se ha mejorado, salud, vialidad, todo se ha mejorado. Compañeros, queremos que siga explotando para que de esa manera tengamos nosotros ese fuente de trabajo. Muchísimas gracias.